Góren no supansa notiqui Codeo Courishima Me contaron un poco esta experiencia de con esta historia armada de Nacho nuestro y bueno para que la sensación de la vida que era muy malo, sos un enamorado de la zona, ¿no? Sí, sí, pero no había tenido que ver bastante con la... Él sabe contar porque también ha vivido, tiene muy claro cómo contar, desde ese lugar respecto a lo que fue. Fue trabajoso como cualquier figura, pero ésta se sumaba prácticamente exteriores y bosque, mucho bosque. Fue un proceso muy delicado, en general de los vínculos familiares, además de tener esa historia de esas circunstancias en ese momento, en cuanto a mi personaje, que iba a parecer una enfermedad quasi-terminal, tiene aún otra enfermedad más, que es aquel que había sido casi su empleado preferido, por esta razón, digamos, el tema de los perros así ilustrados, tan tremendo, tan libre, que no... el Estado no ha tomado tanto partido, me parece para que sucedan estas cosas, porque a partir de esta historia prevenda que se vive en el sur, libera a veces en las ovejas, porque los atacan, y se hacen jaurías, y bueno, ahí es lo que sucede. Entonces, a partir de esa historia real que sucede en el sur, digo, es, como pregunta ella también en un momento, que es lo que pasa en el sur, como que matan perros, hay como una lucha sin sentido, una cosa tremenda, y en medio de todo eso, una historia familiar, una historia del amor que termina, una historia del amor que fue, como en el caso de Pablo de Vanessa, eso da... hay un montón de cosas cruzadas, que empieza a alegrarse del bosque, ¿no? El bosque que es un... un lugar donde el inconsciente empieza a florear también, en una circunstancia límite, y más aún todavía, y estos mensajes empiezan a hacer, a abarcar sus culpas, a tratar de sobrevivir, a tratar de encontrarse, a pesar de que se encuentran en todo el mundo. Sí, bueno, veo que... Osmar entiende la película, mucho mejor que yo. Este... Es verdad que me gusta mucho el sur, me parece que... esos bosques, esos paisajes, sirven mucho para... para mejorar las historias, y para concentrar la... la atención sobre lo que realmente... le está sucediendo a los personajes. Para mí hay... hay como dos circunstancias en la película, dos... dos niveles. Uno es el... como decía Osmar, el nivel de lo que está pasando entre los personajes, es decir, ese problema que hay entre el papá y la hija, y que a la vez... la hija que porta ese problema, que a la vez a ella le disputa sus... sus relaciones con su entorno, con su marido, la hija que está viendo esa problemática. Entonces, quizás esa es la parte que... que me llega más a mí de la película, es decir, esa... esa joven mujer, esa joven madre, pero que está en una situación bastante expuesta, como la... como la vemos al principio de la película, y después esa circunstancia, esa especie de Deus Ex Machina, que empieza a pasar en el bosque, con este personaje que se desboca, por razones... bastante precisas, como decía Osmar, y que... empieza a generar una diferencia en la relación de esas personas que están en la estancia, que han llegado a la estancia, casi sin que nadie se diga nada, que me parece que... es la parte que... que permite el cine, ¿no? que... que las cosas cambien, eh... sin que uno tenga que dar muchas explicaciones verbales, digamos, de lo que pase, por la conjunción de los hechos. Entonces, bueno, para mí fue un privilegio trabajar con... con este elenco, con estos actores como humanos, por supuesto, eh... fue un honor para mí trabajar con ellos, y también, eh... eh... fue una... un rodaje de... de bastantes complicaciones, pero que se dio muy bien. Eh... para mí fue un placer... eh... producir y dirigir esta película, y... este... sin embargo, éramos... eh... más de cuarenta personas, este... los de Tierra del Fuego, y... todos los que fuimos desde... de Buenos Aires, los jejes de equipo, los artistas, los grandes creadores, que... que... todos juntos hicimos esta historia, y... este... también la ayuda que recibimos allá en Guerra del Fuego, este... por parte de las instancias, eh... en parte, no mucho, pero en parte, digamos, de... de la parte pública de la provincia, este... pero sobre todo, por las instancias, la instancia de las hijas, la instancia del Perito, la instancia del Diamante, que nos ayudaron, en un lugar que para nosotros, eh... era muy lejos de casa, ¿no? porque... estuvimos casi dos meses, meses y medio, 40 personas, muy dispuestas afuera del bosque, a la necesidad, de la... de la meteorología, y también en un contexto de... 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 de final de COVID, que nosotros tampoco sabíamos realmente si era el final del COVID, así que se tomaron muchos riesgos, pero los riesgos, solamente, bien llevados, me parece, por nuestro... productor ejecutivo, que está hablando música, que es como mi arte de ego en estas aventuras, y también, este... siempre yo, personalmente, acompañado por... el asistente de dirección, la tienda y la web, que es de... de los mejores, me parece, y en general, todo el equipo que contribuyó a hacer un producto, que a mí me parece que... es... muy profesional, y que además me parece que... cuenta bien esta historia, que es una historia... compleja, y que depende, para mí, un poco, sobre un filo, que la película trató de conservar. ¿Durante qué meses filmaron? ¿Porque no se venía de nada? No, no, filmamos, básicamente, en verano. En verano, sí. Pero ya empezando a hacer... fue a principios de año, pero ya empezando a acercarnos a mi invierno, ¿no? Así que, digamos... Un verano del sur, más complicado. Sí, sí. No, tuvimos filmaciones de diez bajo cero, de noche. Fue duro, y por eso digo que... el equipo aguantó muy bien. Fue un ambiente de trabajo... muy lindo. Este... cada uno pensaba lo que pensaba, pero... logramos que no hubiese grieta, que creo que en Argentina es una cosa muy importante. Y... trabajamos muy bien juntos, así que yo quedé... muy confortable. Y el tema de... de los perros... eh... ¿Cómo fue? No más, que es un perro... eh... doméstico, sino el perro... los perros... que utilizaron, que obviamente parecían salvajes, pero no... no lo eran, para que no era... a nadie. ¿Cómo se manejó ese tema? Que se me ocurre... que debe haber sido completo, ¿no? No, no, tal cual. Es decir, fue un tema que... mucha... mucha preparación. Eh... trabajamos con dos cosas, con las cuales una película no debería trabajar, es decir, con niños, con animales, con perros, teníamos que... las ovejas, porque las ovejas también, de alguna manera, tienen que cumplir una función y estar en un lugar determinado y hacer cosas específicas. Y... y los perros también, los perros también, sobre todo, Queen, digamos, la... la perra central, este... con su... entrenador, con Mauro, este... y Max, que... digamos, el perro de la casa. Y después, los otros perros, que andaban un poco sueltos por ahí, y quizás, menos... menos guiados, pero... creo que... no... no fue nada fácil, pero creo que se logra... eh... una unidad, y que se entienda cómo ellos se relacionan a la historia. Porque yo... yo quería tener una historia que no sea exclusivamente una historia de humanos, sino que también... incluyera... ese ambiente de bosque, como dice Omar, es un ambiente... sumamente sugerente y misterioso... para mí, por lo menos. Y... sobre todo, en esta época del año, cuando se están cambiando las... porque en el transcurso del rodaje, el bosque cambió sus hojas. Y yo creo que eso se ve, todos esos matices de colores y todo, que son... cosas que... que se agregan, que... 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 que suman a... al relato. ¿Cuánto le llevó la filmación? La filmación en sí, un poco más de siete semanas, pero estuvimos dos meses y medio, eh... por la preparación y todo, y este... en realidad todo el acto del proceso son tres años, ¿no? empezando con... eh... el guión y la ayuda que nos dio, en el guión de Enrique Cortés, este... y bueno, y también tuvimos la suerte de trabajar con... algunos jefes de departamento, que ya... trabajaron en algunas películas anteriores, así que es un equipo... eh... que... que se va conociendo, y que sabemos que puede aguantar... profesiones como estas, que son... un poco difíciles para... gente que se va mucho tiempo de sus casas, algunos que tienen hijos, eh... hijos pequeños, como fue el caso de Lautaro... Lautaro Timbrock, este... que hace el rol de Alberto, que acababa de nacer su beba, y bueno, y fue al sur, y... y bueno, y estaba con esa preocupación, y sin embargo, me parece que... lo que hacen la película es maravilloso. ¿Y fue difícil trabajar con sonido directo? o... Sí, sí, toda la película es sobre sonido directo, no... no doblamos nada, no tuvimos que doblar ningún sonido, aunque sí hay un... un trabajo muy grande de tratamiento de sonido, este... en los estudios de Martín Guiñasquia, en la burbuja, este... creo que cada diálogo ha sido estudiado, y es pasado por los filtros electrónicos, que es la manera en que... en que logramos la... la inteligibilidad de lo que se escucha, que me parece que... es bueno. esta es una historia sin fin. Puedes continuar. ¡Uy! La historia... la historia es lo que me parece. Los perritos le daban a él un poco... sonriendo al final. Sí, sí. Puedo... eh... quisiera preguntarle a Omar, eh... sobre todo por la trama, ¿no? porque... en la primera hora de la película como que se va desfosiendo mucho de la relación de esa hija con el padre, ¿no? hay mucho rencor, hay... hay muchos sentimientos ahí agazapados, y quizás... eh... el perdón o la redención que eso se consigue a través del dolor, de esta situación al final, que ellos vivieron juntos. Sí, un poco, sí, ante esta situación, el límite, digo, él... él... él siente culpa, por supuesto, pero es la vida, digo, hay algo que a él le pasó, este... y que, bueno, vivió, vivió la pérdida de su mujer, pero también vivió un nuevo amor, y que él le dice, entiendo la edad que vos tenías, y entiendo que también tengas un sentimiento por eso, lo entiende, dentro de lo que puede entender Daniel de los sentimientos y demás, él se adquiere a su hija, quería conocer a su nieta, quiere reencontrarse, quiere volver a vivir, a pesar de las circunstancias en las que él está viviendo, con su salud. pero así todo, él necesita ese acercamiento. No sabe muy bien cómo, no es un psicoanalizado, ¿no? Pero, digo, pero sí, si le interesa y quiere mantener ese vínculo y que crezca y llegar a la verdad, no se niega a hablar, no se niega a responder, este, pero, es un hombre íntegro, Daniel. Claro. Eh, perdón, el final me pareció majestoso, porque cuando la nena le entrega el catalejos, que le dice, para que veas la oscuridad, me pareció, fabuloso, porque no, este, es una... Todas, todas, todo, todo, más que todo, veía lo que ella no pudo ver, ¿no? Los sentimientos. Y hablando de eso, hoy estuvimos hablando de tu obra, de Berman. Entonces yo ahora te quería, ¿no? Quería que vos me, más o menos, hicieras un análisis de, qué opinarías sobre esta relación, cómo resuelve Berman y, y este tema de los sentimientos. O sea, esa, aquella exposición y esto que no se podía resolver. Y, este, se resuelve y no se resuelven las cosas en la vida en general. sí. Y después, aquí también se resuelve, y no sé, en el caso de Vanessa, por ejemplo, el personaje de Vanessa, no sabe si se queda, si se va a ir, si se va a ir, si va a seguir ese vínculo, si no, y eso es lo que me parece también muy interesante en la película. Sí. Que queden esos cabos sueltos porque cada uno va a ir cerrando su propia historia. Claro. Pero la suya, la mía, la actriz, y el público, por supuesto, que es el que más importa. Claro, porque nosotros… su propia idea, o su… este… acerca de lo que le puede pasar a estos personajes. Claro, que no está tan expuesto, digamos, con lo que hablábamos de Bernal, sino que, está más, este… internalizado. Sí, claro. Y puesta, ¿no?, aquella relación con lo que hablábamos hoy. No, porque además los vínculos son misteriosos. Por más que se digan y se hablen y se digan, los vínculos siguen siendo misteriosos, y acá tiene algo de eso que él hablaba recién un poquito, de las cosas que no se dicen, pero que no se habla tan explícitamente, sino que se deja que decalten, no que salgan, no que se queden encerrados. esa contradicción de querer, no poder… Sí. Eso es muy interesante, también para cuál, digo, para nada, y para que el espectador también haga su historia, de acuerdo a esas historias. No hay… que está todo contado, está todo dicho. Sí, no, no. Y eso es lo interesante también. Sí, sí. Que bueno. No sé si hacer un paralelismo con Berman, no me atrevo. Pero, no me atrevo para nada. No, no, no. Digo, con respecto a cómo es tratado, los sentimientos allá, y esto, porque como lo estuvimos hablando, hiciste la obra de teatro, hablamos de este tema. Sí, son lugares muy diferentes también, ¿no? También allá… Claro. Lo que pasa es que, bueno, tanto en aquellas películas, como también creo que… Las tragedias. Se habla, un poco, de la condición humana. Sí, sí, sí. Esto también puede ser más universal, ¿no? Sí. No necesariamente, bueno, parte de una historia que tiene que ver con el sur, una problemática muy aguda, muy fuerte, que lleva muchísimos años, y no se resuelve. Sí. Bueno, a partir de eso, a partir de las propias experiencias y de su imaginario, este, este, claro… este guión, aquí, el guión de Gilson, y este… … esta es una película que, la verdad, que nos gusta mucho, nunca que lo diga… No, esa es… … Esa es una hermosa película que es muy interesante y muy bien contada, difícil, pero aparte el protagonista, uno de los protagonistas principales es la naturaleza, y eso es lo que hace que todo... Ese es el misterio, esos abullidos, ese silencio, ese no saber que es casi laberíntico, el que conoce un poco el camino justamente y el otro, está un poquito fuera de su pedido, que él también conoce, y Vanessa también, el personaje de Vanessa, porque saben dónde están ellos sin ningún miedo, no necesitan preocuparse. Claro. ¿Otro de los detalles? ¿Otro de los detalles? Sí. ¿Y así pasaron? Ah, bueno, porque me voy a dejar un detalle que... Dale. ...de la mujer, porque conocí una historia de la estancia, una de esas estancias que en el museo, y ella era pintora. Por eso, y ahí cuando vi los cuadros, lo relacioné con esa mujer. Ah, bien. Miguel, vos creo que entendió de teoría... Ah, ¿había cierta polaridad entre el personaje de la loba y de la chica en la película? No entendí. No entendí. Si hay cierta polaridad entre el personaje de la chica que regresa a su familia, regresa a estar con su padre, y el de la loba que tiene que proteger el territorio de los otros perros. Sí. Bah, perra más que loba. Había que pensarte la tuya, pero no lo había pensado. Sí, yo también lo pensé. Sí, yo pienso que, para mí, porque tampoco está dicho, lo que se sugiere al mencino de la película es que Aldo mata a ese perro que está en la trampa, que es el compañero de Queen, digamos, de la loba o de la perra. Para mí es el compañero. Y ella no le perdona. Es decir, a partir de ahí se arma esta... Cuestión de venganza. Si ella me salta, no lo mata en ese primer momento, él va con eso y él, entonces, asume el desafío, y él sale, y no sé si... Para mí hay un... Para mí, ojo. Hay un momento muy emotivo en la película que es cuando él decide empezar a matar ovejas. Es decir, él cruza la línea en ese momento, Aldo. Cuando él va y tiene las ovejas delante de él, y lo piensa, y pega el disparo. En ese momento, Aldo se convierte en un fuera de la ley. Y, por necesidad, los otros lo tienen que cazar. Es decir, es un engranaje que se mete en marcha. Pero para mí, extrañamente, ese engranaje, que es muy sensacional, no es el eje de la película. A pesar de que tiene su peso. Para mí, el eje de la película es lo que le empieza a pasar a Clara por todo eso. Porque Clara es el personaje que revisa su mirada durante la película. Para mí siempre fue muy importante que el personaje de Daniel, el personaje de Osmar, nunca se disculpa. Él no se disculpa porque él está basado en una realidad subyacente, casi cambecina, telúrica, que es la realidad salvaje, el lado salvaje. Daniel está en el lado salvaje y él está esperando que ella se dé cuenta del porqué del subyacionado. Y es por eso que él nunca se disculpa. A mí me parece que, a pesar de que parece muy simple, en realidad la película trata, en el caso de Clara, problemas que podríamos decir que son casi de género. Porque es como que esta joven mujer, que viene de una realidad urbana, que tiene esa independencia que la mujer está sabiendo desarrollar por sí misma, pero sin embargo es una independencia insegura todavía, que tiene que buscar a dónde alcanzarse. Entonces yo creo que hay una parte de esta película que trata esa problemática en relación a una personalidad. O sea que Magda siento que él no se lo dice a ella directamente y lo dice. Perdón. No, no, claro, pero te quiero decir... A ella no se lo dice. Pero no le da explicación. No, 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 no. Porque de alguna manera la rueda tiene que girar y los personajes se tienen que dar cuenta. Es como en Oriente hay una frase que dice, en un momento salta a través del tiempo y del espacio, y es el momento en que de pronto uno entiende. Yo creo que ella de pronto la rueda gira por todo esto que pasa con André, qué sé yo, y ella se da cuenta que en realidad lo que ella tiene es un amor por su padre. Esa es lo que está por debajo de todo. Y bueno, y esas realidades son las realidades que realmente ancran a las personas. Es mí. Un poco en serio, un poco en broma. La película la vio la gente del lugar, incluso los perros la vieron. y se lo vamos a mostrar. Sí, lo estamos llevando al centro canino. Perdón. Estamos llevando la película al centro canino de Ushuaia y vamos a hacer una proyección. una premiere, digamos, no sólo acá en Buenos Aires el 15, sino el 26 en Ushuaia. El 26 de noviembre. Sí. Y para que la gente que nos saluda ya vean su película. Claro. Porque realmente Sol, por ejemplo, Sol vive en Ushuaia. Alineaje. Este fue muy fácil trabajar con ella. No se quería ir vencer. De una esquina que no se tenía que vivir. No. Se sentaba. Como que ya terminé. Y estábamos todos determinados. No. Lo queríamos seguir. Es una vocación impresionante. Y aparta la pieza. Pero si tiene un critico, ahí está bien. Pero eso es otro tema. El pobre ahí tenía que trabajar. ¿Cuántos años tiene su rellena? La nena. ¿Cuántos años tiene? 8. 8. La película tiene una narrativa a través del montaje, que es una escena pegada a la otra, que está muy interesante y muy destacado. Quería preguntarle a Osmar si desde la interpretación ese montaje implicó o cómo te interpeló a vos el hecho de que una escena esté conectada con la otra, ¿cómo fue? No es nada, eso tiene que ver con el montaje, cuando un personaje sea donde sea, que en cine además no tiene, lo hace con continuidad, lo hace correlativamente, eso es todo disparado, tenés que armarte tu ropecabezas y es así, pero a mí me gusta igual esta cosa de que me saca del teatro que vos tenés, una continuidad que empieza la primera escena, la segunda que empieza por el final o por la mitad, bueno, es parte de este trabajo, cosa que a mí me gusta particularmente sobre el cine, que vayas probándote sin haber pasado por aquello que hace que en ese momento sea diferente. O sea, o sea, digo, a mí me gusta esa cultura, esa forma de trabajo, que hace atractiva. Y desde el punto de vista de la dirección, ¿cómo fue dirigir esta película que tiene unos saltos temporales importantes? Bueno, siempre es difícil dirigir actores, no es como meterse en el circo romano con los leones, pero yo siempre estoy muy consciente de que el actor está muy expuesto, un poco también, por lo que dice Asmar, y creo que hay que ayudarlos en lo que uno puede, ayudarlos, pero nunca decirles lo que tienen que hacer, sino ponerlos en situación, recordarles, pasarles la mano por la frente y tocarlos y bueno, y dejar que la creatividad flore, ¿no? Porque ellos, porque ellos, dentro de lo que hacen, son los maestros. O sea, que el director no le dice al actor lo que tiene que hacer, yo siempre pensé que los directores le decían a cierta cosa o tal otra. No, no, yo estudié dirección de actuación con Alexander McKenry, un gran director inglés, y él decía, como axioma, nunca le digas a un actor lo que tiene que hacer, es decir, ponelo en situación y te hablar, ponelo en situación y te hablar, ponelo en situación. Claro, pero yo quiero, por supuesto, pero el doctor, el sabio, ¿de cómo? No, 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 no es así, en general hay un acuerdo que está así, todo digo, como se va aprobando, se va ensayando, el director te puede ir llevando hacia donde el director te dice exactamente, hace tal cosa, salvo algo muy puntual, pero en línea general, lo que hay que hacer es calibrar la energía, cómo es la energía de cada momento. Entonces, por ejemplo, después de la confianza, el momento en que se despierta Daniel en la choza y, perdón, cuando él sale de la choza y Aldo no está, esa salida de la choza fue lo único que nosotros repetimos, lo repetimos en el horario, porque la energía por la cual Daniel se envió de la choza, la primera energía, para mí, no estaba bueno para todo lo que iba a seguir. Entonces lo repetimos para que no me cortaba salir de esa choza. Aca se veía mande, es decir, una cosa para un feto. A mí, Osmar, la película realmente me encantó, me sacudió, me dejó todavía tensionado, y en un momento dado cuando vos derrumbás a este medio loquito y te vas yo decía, pero ¿por qué no le sacaste el rifle que tenía este loquito? bueno, se que la fue para más le tenía su arma alguna pregunta más? si no cerramos este momento y hacemos esos videos eso que les sirve particularmente para cada página algo que quieran contarnos antes para después de irse pero bueno, estamos muy interesados en la mirada de ustedes porque nosotros con dos o trece años de trabajo hemos perdido toda perspectiva no, y ahora uno pierde bueno, es que actividad casi siempre uno pierde, pero este cuando uno, a mí particularmente digo, si yo acepto hacer una temática película porque me interesa guía, me interesa un director, los compañeros y la verdad que fue todo para mí es una felicidad trabajar y filmar y actuar como sea, en el teatro o en el cine y esta película la he pasado muy bien me gusta este tipo de personajes porque para mí yo ya vi ese personaje que tenía que ver con el campo con el río pero tiene que ver con mi viejo entonces a mí estas películas en particular estos personajes, quiero decir me atraen particularmente porque tienen un poco bastante de mi viejo la primera vez en Tierra del Fuego que estás trabajando si, no en el sur pero si en Tierra del Fuego concretamente trabajando así y el equipo pernoctaba en Ushuaia si el equipo pernoctaba en Ushuaia sí, sí, sí en Tolguín en Tolguín en el sur en el corazón de Tierra del Fuego que es Tolguín Tolguín en Ushuaia íbamos con las vacías de un fin de semana y ahí era más distante claro y en otro lado más distante estábamos en Tolguín y algo en el río grande que se hizo y después en otros lugares que yo no tuve los campamentos y demás y estábamos en Tolguín y estábamos filmando en la estancia básicamente en la estancia de Rolito que teníamos como 40 minutos de viaje así que eso nos dio a la locación producción estaba muy preocupado por eso porque se consumía una parte del día laboral pero era importante también quedándose en un lugar con las comodidades mínimas y el clima ayudó no habrán tenido tormentas ni nada de eso mirá el clima ayudó en el sentido de que la mayor parte de la filmación en los exteriores porque casi no tenía había muy pocos en los exteriores en la película estábamos como en un límite meteorológico en la isla en que la nube que cruza la cordillera llega hasta cierto punto y solamente llueve hasta ahí y después viene la estepa donde llueve muy poco y nosotros estábamos en ese límite entonces salíamos con lluvia y con todo hemos estado en la cajita la lluvia que pasaba porque después llegábamos y resulta que ahí prácticamente no llovía o amenazaba y entonces podíamos filmar la verdad la verdad me encantó que linda actuación que linda locación que linda producción ojalá recorra todo el país y tenga mucho éxito esta película muchas gracias lo merece lo merece hay una simple la ley y el interior cuando hay películas así que se graban en exteriores en otra ciudad con otro estilo de vida si hay alguna preparación en particular conocer cómo vive la gente en el lugar o en el caso de todos que sabían manejar armas ¿hubo algo de eso o digamos todo a criterio del mundo? yo manejaba no yo no yo actuando sí 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 por fin me pistola me faltan algunas fechas pero me encanta trabajar con armas que sé que son claro mentira sí igual hay mucha preparación hay gente en el lugar yo en particular tengo películas con tierra del fuego toda la vida sobre todo y va al sur y bueno todo eso se tiene que preparar son meses y meses de preparación hay que recorrer hay que ver dónde dónde se va a filmar por ejemplo nosotros pensábamos durante mucho tiempo pensábamos que íbamos a filmar en un casco que se llama La Catalana que está al lado la estancia está al lado de la estancia en la cual filmamos y al último momento La Catalana no fue posible era un casco digamos vacío pero mantenido era como un decorado pero no se pudo porque se reactivó y por suerte encontramos este lugar al lado que me parece que resultó hasta mejor porque las hijas la estancia en las hijas es muy particular como escenografía y me parece que hasta la cocina todos esos lugares son muy auténticos es decir el arte trabaja con el lugar pero el lugar ya tiene una cuota de autenticidad y una simplicidad que me parece que ayuda mucho porque sobre todas las cosas me parece que queríamos buscar como una simplicidad en el relato para que no se convirtiera en un relato más rojo que definiera con esta historia que me parece que es bastante transparente pero compleja que estamos contando si justamente iba a decir eso la armonía que hay en un relato complejo una historia compleja donde hay muchas historias en cada uno de los personajes como es tan medido el guión como la actuación y no redunda entonces deja no sé por ejemplo esa trampa para los perros yo estuve esperando que fueran atrapados muchos otros personajes antes de que le tocara a Clara por ejemplo va creando así una intriga una expectativa y me parece que hay gran parte de mérito en la dosis en el guión y en la actuación cuando se encuentran padre e hija al principio que uno ignora toda esa historia la actuación canta que hay algo ahí de de no confianza de que el tiempo que ha hecho lo suyo y el tiempo la distancia la distancia física se nota pasa aún con las personas que no tenemos tanto conflicto también no encontrar con un amigo que hace 5 o 7 años una vez y no hay hay algo raro la distancia a veces no nos juega a favor en este caso además hay un conflicto y se lo va a dar lo dice bueno un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo